No pasa nada, y sí tienen razón los compañeros, por todo respeto, porque yo sí le tengo confianza al maestro Víctor Castro, o sea que me leen el pensamiento, y le tengo confianza y considero que es un hombre íntegro, honesto, de convicciones, respetuoso de la libertad, y no va a dejarse seducir por el canto de las sirenas, no va a marearse con el cargo. Es un hombre recto. Entonces hay que decirle a los compañeros que tengan la seguridad de que no van a ser perseguidos, ni hostigados, ni censurados. Estoy seguro que él no promueve ese tipo de denuncias y que si existen esas denuncias, vamos a decir por difamación, calumnias, pues que las quiten. Sería una recomendación respetuosa que yo le daría al maestro Víctor Castro. Entonces, hoy voy a pedirle al secretario de Gobernación que hable respetuosamente con él para hacerle esa sugerencia, esa recomendación, y que también se vea con las instancias locales de poderes independientes. Pero se puede, en un propósito de garantizar libertades plenas, se pueden quitar todas las denuncias. Nosotros no vamos a censurar a nadie, y no importan los titulares del Reforma del Universal, los artículos de los columnistas, declaraciones así, contundentes, atrevidas, en contra del presidente. Nada de eso va a ser censurado. Las acusaciones que nos está haciendo el presidente del PRI en Europa, no, nada. No hay ningún problema. Tenemos tranquila nuestra conciencia. Además, sería muy aburrida la vida, siempre lo digo. Si todos pensáramos de la misma forma, nadie vería la mañanera. Es lo que les pasa a los medios. Si no hay pluralidad, si solo se dedican a atacar, como lo hacen, pues esos que están, dale, 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 cansan. Que antes se decía, la prensa se regula con la prensa. Ahora, yo diría, la prensa está más regulada por la gente.